Conjunto musical, raíces de Libitaca, Joaquín Chocata Arce, desde Chumbivilcas para el Perú y el mundo. Ya van llegando los toros para la corrida, ya van llegando los toros para la corrida. ¡Sáquenme un toro más bravo! ¡Quiero torear a ese toro negro! ¡Sáquenme un toro más bravo! ¡Quiero torear a ese toro negro! ¡Cuándo yo entro a la plaza con mi caballo! ¡Cuándo yo entro a la plaza con mi puto rojo! ¡Quiero que bailen el guacamara! ¡Quiero que bailen el toro baile! ¡Quiero que bailen el guacaguara! ¡Quiero que bailen el toro baile! ¡Ama Huacasmaya! ¡Para toda la afición tabureta de la provincia de Chumbivilcas, tierra de los florilazos! ¡Ole! ¡Otra camita más! ¡Ole! ¡Ole! ¡Otra camita más! ¡Está greenhouse! Corridas, dos días, tres días, qué lindas corridas Así es el costumbre de mi tierra brava, así es el costumbre de los gorilazos Así es el costumbre de mi tierra brava, así es el costumbre de los gorilazos Cuando yo me vaya, cuando yo me siente, cuando yo me vaya, cuando yo me muera Tus lindos ojos llorarán por mí, botas de sangre llorarán por mí Cuando yo me vaya, cuando yo me siente, cuando yo me vaya, cuando yo me muera Tus lindos ojos llorarán por mí, botas de sangre llorarán por mí El saludo cordial para el doctor Claudio Fernández y familia ¡Vámonos por nuestra tierra brava! ¡Vámonos por nuestra tierra! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos por nuestra tierra! Gracias.